Si quisieras pelear pensando que tu llanto no comprendo Yo pretendo que también tu sepas que yo estoy viento Si quisieras pelear pensando que tu llanto no comprendo Yo pretendo que también tu sepas que yo estoy viento Nunca podrás fingir tus enojos con ojos de amor en el que verán que ver Capaz de tener la gran paciencia de ver que nunca hubo mal durando años Para que discutir por algo que te juro no comprendo Si esperando tus dulces besos ya estoy viento Para que discutir por algo que te juro no comprendo Si esperando tus dulces besos ya estoy viento Si esperando tus dulces besos ya estoy viento Que nunca hubo mal durando años Para que discutir por algo que te juro no comprendo Si esperando tus dulces besos ya estoy viento Para que discutir por algo que te juro no comprendo Si esperando tus dulces besos ya estoy viento Si esperando tus dulces besos ya estoy viento Ya estoy viento Ya estoy viento